The Edge, desde 540.000 hasta 2.956.000 euros. Este es un proyecto privilegiado de casi 10.000 metros cuadrados en un espacio único en primera línea de playa, donde se levantan 70 apartamentos y dos villas, construidos con los mejores materiales y acabados. Un exclusivo residencial en el que el prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz ha conseguido eliminar las fronteras entre el mar y la urbanización. Con amplias zonas ajardinadas, grandes piscinas y un cuidado diseño paisajístico, los edificios, de formas sencillas, con curvas delicadamente trazadas, ni un coche se mueve en superficie, siempre bajo tierra, para que los espacios exteriores sean verdaderamente para las personas. Gracias por ver el video.